Canacín atenderá una añeja demanda, se trata del servicio de recolecta de basura, donde ahora contará con cinco nuevas unidades, mismas que se adquirirán con recursos propios del ayuntamiento. Así lo manifestó en entrevista para Eclipse Televisión el alcalde de la entidad, William Pérez. Con esfuerzos del propio ayuntamiento, ya el día de mañana se licitan cinco camiones nuevos para servicios públicos municipales, que es una de las problemáticas que tenemos, al no tener vehículos, aunque las brigadas de limpieza puedan, digamos, deshervar las áreas correspondientes, pues no tienen cómo recoger la basura. Hoy ya es una realidad la solución a ese problema. Pérez Cabrera agradeció a la ciudadanía su participación con el pago de sus impuestos, ya que con esto se hace posible la adquisición de estas nuevas unidades para servicio público. Durante todos estos meses hemos estado en nuestros propios ahorros, y precisamente con los impuestos que paga la ciudadanía, con los derechos, lo que nosotros llamamos con ingresos propios, es con los que vamos a comprar los camiones, que son cinco camiones, incluso uno 2020. Sin precedentes esta inversión porque nunca el ayuntamiento había comprado vehículos nuevos, sobre todo para servicios públicos municipales.